Ya está, ya se está ocurriendo. También decías que era así, incluso afuera de las cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo conociste a Chumel? Lo conocí. O sea, ¿cómo hace click todo esto ya? Lo conocí porque yo tenía una banda de metal aquí en Chihuahua. Bueno, he tenido varias, pero era una... En la segunda que tenía, sí, más o menos relativamente importante, el bajista estaba en el bachi con Chumel. Entonces, yo soy como cinco o seis años mayor que Chumel. Y el bajista pues estaba chavito, tenía como 16 años en ese entonces. Entonces empezaba... Pues lo llevaba la mamá, güey, a los ensayos. Estaba enseguida. Llegaba con su uniforme del bachi. Y luego, pues obviamente es... Como ya éramos más grandes y yo había tenido una banda, ya era relativamente como que conocido. No, que estoy tocando con estos güeyes y que está este güey. Es como el conocido, ¿no? Sí. Y empezaban a ir los amiguitos. Los amiguitos. Los amiguitos del bajista iban a los ensayos, güey. Voy a quitar esto de fondo porque está un poco turbio. A lo mejor a Tinkler. Iban los amiguitos del bajista al ensayo, güey. Entonces, entre ellos era Chumel. Nos juntábamos de repente o tocábamos. Y pues iban. Iban cuando los dejaban entrar. Y de ahí, güey. De ahí lo conocí. O sea, el vato siempre ha tenido esa personalidad, ¿no? Esa que te digo siempre. Esa extravagancia. Sí, sí, sí. Siempre. Nos juntábamos y yo tenía ese rollo que sabía qué decirle. Para lograr. Para que hiciera cosas. Ok. ¿Me entiendes? Este... Para que hiciera personajes. Desde ese entonces. Sabía qué botón. Ok. O, digo, pasaba y pasaba muy seguido de que... Sabía... Si empezaba cualquier cosita que yo veía como... Como que esto puede ser más. ¿Me entiendes? Entonces, esto. O le decía una palabra y pum, pum. Y se iba, güey. Y se va y se pierde, güey. ¿Me entiendes? Y de repente ya estás y dirlo. Ya, güey, ya, ya. O sea, ya, apágate. O sea, apágate tantito, güey. Entonces, desde ese entonces así era, güey. Nos juntábamos y él no tomaba, güey. O sea, estaba... Digo, todo el mundo, ya, sus chevitas. No estoy diciendo que lo desees, como 18. Pero no tomaba ni nada. Pero así, güey. Parecía que siempre andaba... Con algo encima, güey. Siempre andaba con algo encima, güey. O sea, siempre andaba diciendo pendejadas. Estábamos todos, ya los más grandes ahí, echando cheve. Y el güey en medio, güey. O sea, diciendo estupideces. Todos nomás así encantados con ese cabrón. Sí, güey. Y, a ver, ahora este personaje. Y ahora... Y hacía personajes, güey. Y le decía... Tenía... Hacía invitaciones. O sea, hacía como que le decías... Jair. Eso hacía mucho. O sea, del Jair de la academia, güey. Sí, güey. Este... A ver, a ver. Dime, dime. Entonces, decía... Oye, Jair. Y lo volteaba. Y ya era Jair, güey. O sea, hacía una cara... Sí, como los videos que se hacen muy famosos de Jim Carrey. Ándale. Así haciendo, volteando y con otro rostro. Eso sí, güey. Eso lo hacía con Jair. Ajá. Y luego, no, que Michael Keaton. O sea, la cara de Michael Keaton. O sea, o de Bugs Bunny. O sea, siempre andaba haciendo cosas, güey. Y luego tenía personajes... Ya tenía personajes en ese entonces. Había un personaje que era como un loquito, güey, del centro. Que se llamaba Filtro. Y entonces llegaba y nos molestaba, güey. Que estaba... O sea, eso era antes de generar contenido de él. Güey, o sea... Él ya tenía personajes hechos... Ajá. Con base a las relaciones sociales que tenía... Para dramatizar algo. ¿Por qué se llamaba Filtro? No, no sé, güey. Eso no sé. O sea, él les decía. Sí, sí, sí. Este güey se llamaba Filtro. No, así que, ¿cómo te llamas? Filtro. O sea... Y tenía... Tenía una personalidad muy... O sea, Filtro era... Tenía un historial así, güey. Y no era Chumel, güey. Estaba descrito. O sea, cuando estaba haciendo Filtro, era Filtro. O sea, no te respondía nada de Chumel. No, no, no. Chumel no. Chumel, o sea... Casi totalmente como posesión diabólica. Ya era Filtro, güey. Ok. O sea, tú estabas hablando con Filtro como la Ouija, pero ahí estabas. Sí. O sea, ya era otro güey. Y está muy cabrón, güey. O sea, yo una vez se lo dije antes de que hiciera el pulso, antes de que hiciera lo que fuera. Y le dije, güey, el día que un cabrón te ponga una cámara enfrente, güey, y güey, ya valió madre. Y el día que un cabrón, o sea, te grabe, güey, ya. Y güey, el internet sucedió. Ajá. Sucedió el internet y... Y él decidió hacerlo de primera mano, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, este... El vato estudió ingeniería, pero luego... Yo después me di cuenta de que estaba... No sé si metió a un curso de teatro o nada más, pero salió... Oye, va a haber una obra y va a salir Chumel y yo, ¿qué? ¿Por qué va a salir Chumel? Pero así una de teatro clásico griego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a hacer Medea y va a salir Chumel y yo, ¿qué? Va a estar haciendo Chumel y Medea. Pero bueno. Entonces, este... Sí, se aventó como unas obras de teatro ahí en Bellas Artes y salía, pues no sé, o sea, en la obra, ¿no? Como serio también, ¿no? No más de comedia porque, pues, el güey le encanta, güey. O sea, le encanta el aplauso y el reflector y todo este rollo, güey. Y pues ahora sí te puedo decir que es nato, güey. O sea, porque lo hacía antes de nada. Y yo no creo que en ese entonces haya pensado, no, voy a divertir estos güeyes porque luego, este... Para entrenarme... Para generar monetización. No, güey. O sea, cuando estaba... Hubo un festival que hicieron cuando estaba el güey ya estudiando la carrera, que era como el equivalente a lo que hacen los del TEC de Monterrey, que es el Alegro, ¿no? Bueno, el TEC de Monterrey tiene una madre como un festival que es, creo que a nivel prepa, o no sé si a nivel licenciatura, que hacen, se llama Alegro. Que lo hacen cada año. Y es este... Bueno, los de aquí, por lo menos. Entonces es un festival como de artes. De los mismos güeyes de ahí, ¿no? Que quien cante, quien haga obras, quien declame, no sé qué. Hacen como un festival de artes y lo promueven entre ellos mismos. Entonces, el TEC 1, que es donde estaba Chums, y varios de estos chavos que, tío, que ya conocía yo de la escuela, desde el Bachi, güey. Estaban también ahí. Hicieron un festival que se llama Concharto. Entonces... Ok. Ok. Entonces también era igual, o sea, como era un festival de artes, o sea, eran las morritas que cantaban. Ah, bueno, pues hay una banda que los va a acompañar y van a cantar, lo que ustedes quieran. Y que si alguien declama, bueno, pues aquí va a haber un espacio porque va a decir que clama. Entonces este güey era de los organizadores. Y para empezar le hicimos un video, o sea, yo les ayudé a estos güeyes. Yo ya hacía videos en ese entonces. Hicimos un video de intro que se presentó, ¿no? Y era Chumel vestido como de Mozart y lo tocando un piano. Y así, o sea, fueron mamadas, güey. Y fuimos a llevar a parar al Palacio de Advarado para que se viera como de época, güey. Sí. O sea... Conceptual y todo. Sí, sí. Entonces... Y luego salía primero en el video y luego como que ya se iba como al futuro. Y luego aparecía en escena, pero aparecía Chumel ahí en escena con peluca, así como de Mozart, güey. Y luego vestido así como de... Así el clásico, ¿no? Como de Bugs Bunny. Sí, cuando toca el piano Bugs Bunny. Y salía ahí tocando y haciendo sus locuras, güey. Y lo ya, no sé. Entonces, te digo, desde... Güey, estaba en la carrera, güey. Y ya andaba... Ya andaba haciendo esas... Ya se veía el potencial. Sí, sí. ¿Sí te imaginaste en algún punto entonces de que llegaría a donde está ahorita? No. La neta no. O sea, digo, me imaginé en el sentido de que... Tampoco nos imaginamos todo lo que iba a causar el internet como para poder visualizar qué iba a suceder, ¿no? Sí, pero yo sabía que... O sea, yo sí veía que ese güey era... Era eso, ¿no? Era un entretenedor en general, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso sí. Eso sí lo veía. No pensé porque como no lo piensas de nadie, ¿no? Como conoces a alguien y dices... Ah, pues sí, güey. Bien cagado. O sea... ¿Y ya? Sí. O sea, yo imagino que... Que nadie vio a... O por ejemplo, los amigos de Borja dicen... Güey, pues sí, era bien cagado, güey. Y molestaba un chingo a los maestros. Ayer, justo ayer, estaba platicando... Porque dice Borja... Estábamos ahí en el backstage y dice... Es que yo soy el cagapalos, güey. Dice... Dice, me pagan por chingar, güey. Por cagar el palo, güey. Y le digo, sí, güey. Le digo, eres el güey que se sentaba al fondo del salón, güey. Estaba chingando al maestro, güey. Sí, güey. Es el graciosito de la clase, cabrón. Dice, ese güey soy yo. Y sí, güey. O sea, y yo creo que pasó un chingo de veces que ese güey estaba en clase. Y estaba haciendo ponches de la clase, güey. Y Badía era el de enfrente. Lolo era el de la esquina derecha. Sí, güey. Y Lolo era el de la esquina... Lolo era el que tomaba lista, güey. Y el que le recordaba que no revisó la tarea, güey. Y el borro estaba al fondo, güey. El borro estaba al fondo aventándoles papeles, güey. Y aventándoles este... Papel mojado, güey. Con la pluma, güey. Y chingando al profe, güey. Y diciéndole que tú pides al profe. Y ahora le pagan por hacer eso. Hasta que lo sacaban del salón, güey. O sea, lo describiste perfecto, güey. Pero yo creo que nadie en el salón dijo... Ay, algún día estos tres güeyes van a ser famosos y van a llenar las fechas que tú quieras en el lugar que tú quieras. O sea, yo creo que... Nadie se esperaba absolutamente nada. O sea, y quien diga que sí está mamando. ¿No entiendes? Porque tú no, güey. O sea, tú los tienes ahí, güey. O sea, vas a decir... Ah, pues este güey puede yo también. Sí, güey, tú también puedes. Pero pues a lo mejor haciendo otras cosas, güey. ¿Sí me entiendes? Ajá.